con un típico CRUD para hacer más fácil las consultas. En la parte del front, trabajé con Angular y con Material. En alguna parte de los íconos y otras cosas las trabajé con Bootstrap y con PhoneAwareZone. Bueno, al iniciar la aplicación nos trae esta parte que se está viendo en el video. La parte de consulta, como se pedía en el reto. Pero empecemos con la parte de registro. La parte de registro, en la parte de arriba tiene un NAT BAR transparente con fondo para que sea muy agradable a las personas. Está basado en un formulario dinámico, donde encontramos varios SELEC y algunos otros campos para rellenar. Estos campos para rellenar tienen restricciones para que las personas no puedan digitar ñ ni tildes y que siempre tengan que digitar en mayúscula. Vamos a hacer un usuario, cédula. Uno de los puntos que pedían en el reto era que se generara un correo automáticamente con el primer nombre y el primer apellido. Como pueden ver en la parte de abajo, se genera en esa parte de acá. Si el primer apellido se compone de varias partes, quita los espacios y lo une. De igual forma, si al momento de registrar al usuario detecta que ese correo ya existe, simplemente vuelve a enviar otra petición agregándole al final del apellido un punto y un índex. Ese índex es de manera numérica, empieza en uno y va de manera incremental hasta que encuentre un correo que no exista y lo crea. En la parte de fecha de ingreso, sale el datapicker y él está limitado hasta el día de hoy y un mes hacia atrás, como se pedía. Por ejemplo, vamos a escoger el 27. En la parte de país, tenemos a Colombia y Estados Unidos, donde dependiendo del país que escojas, cambia el dominio que va a aparecer acá en la parte del email. Si es de Colombia, es cienet.com.co y si es de Estados Unidos, es cienet.ev.com. Y lo mismo en la parte del área. En la parte del área, las áreas que se administraron, que la persona puede escoger. Acá el usuario ya fue creado y nos redirige a la parte de consulta. En esta parte de consulta, aparecen todos los usuarios, aunque limitados por la cantidad de días en la pantalla. Y con las flechas de acá, podemos ir moviéndonos en diferentes pantallas hasta llegar al final. De igual forma, está la parte de consulta de usuarios, donde hay una lista desplegable, donde selecciona el usuario por qué ítem quiere buscar a algún empleado. Por ejemplo, por país. Y viene acá y digita Colombia. En este momento, con solamente poner call, ya aparecen todos los usuarios de Colombia. Lo mismo, digamos, de Estados Unidos, aparecen todos los de Estados Unidos. Si, por ejemplo, colocamos primer apellido. De igual forma, a ver si hay algún Romero. Está en los Romero. O Pérez. A ver si hay algún Pérez. De igual forma, con cualquiera de los ítems que están en esta lista, se puede buscar una persona. De una manera muy sencilla. Si aplicamos encima de cualquier persona, desplegamos todos los datos que se registraron al comienzo. Entre ellos tenemos el nombre, el estado, el país, el tipo, número de documento, email, área, ID, que es generado automáticamente por Mongo, igual que la fecha de creación y la fecha de actualización. Cada vez que se edita un usuario, esa fecha de actualización cambia. En la parte de abajo de cada usuario, aparecen dos botones. Eliminar usuario, editar usuario. Cuando queremos eliminar un usuario, le damos clic ahí, nos aparece una advertencia. Nos pregunta si estamos seguros de que si queremos eliminar el usuario. En este momento le vamos a dar que sí, para que proceda a eliminarlo. De la misma forma, podemos escoger otro usuario y decirle que editar, tal vez la opción es en editar. De ahí nos reirige a la sección de edición, donde nos aparece un formato muy parecido al de registro, pero con todos los datos llenos de nuestro usuario. Incluyendo el ID de usuario, como dije anteriormente, que es generado por MongoDB y es único. Al cambiar el nombre, la persona o el primer apellido, como pueden ver, también vuelve a generar el email, que es como se solicitó. De la misma forma, la parte del país. El único campo que no se puede editar es la fecha de ingreso. También está como opción nueva la parte de estado, donde podemos activar o inactivar a una persona, en vez de borrarla. Muchas empresas no prefieren. Vamos a darle actualizar. De esta manera, tenemos los requerimientos que solicitó la empresa. Espero que les guste el diseño. Mi nombre es Edgar Quintero. Esta es mi dirección de GitLab. Y a lo último de mi repositorio, también tienen mi dirección de GitHub, si quieren ver algún otro repositorio. Muchas gracias.